Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente, con tu ego. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente, con tu ego. Quédeme como lo quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, en tu cuerpo te quiero perder. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente, con tu ego. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente, con tu ego. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente. Dime como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, en tu cuerpo te quiero perder. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente, con tu ego. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente, con tu ego. Acá que sea de concreto, que te den el reloj que quiero, pasión ardiente. Felicidad, felicidad, felicidad.